Por sus características geológicas, Chile es un país que enfrenta amenazas naturales. Además, el cambio climático aumenta la probabilidad de eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y desastres naturales. Pero tranquilo, no te pongas nervioso. Juntos vamos a prepararnos y aprender cómo enfrentar estas situaciones. Lo primero es estar informados. ¿Has pensado qué hacer con tu familia si los afecta un terremoto? ¿Dónde ir? ¿Cuál es la zona más segura? Y si es de noche, ¿qué hacer? ¿Cómo comunicarnos con el resto de la familia o con la tía Rosa que vive sola? Para enfrentar estas situaciones y tener respuestas, debemos elaborar un plan de seguridad que sea conocido por todos. Debemos identificar las zonas más seguras, las vías de escape más expeditas, el punto de encuentro en la casa o en el establecimiento educacional. ¿Cómo también saber quién se preocupará de comunicarse con la tía Rosa? Lo segundo es tener un kit de emergencias. ¿Sabes cómo hacerlo? Ahora aprenderemos. Vamos a preparar un kit de emergencias, o idealmente dos. Uno, por si hay que evacuar, y otro, por si se pueden quedar en casa. ¿Qué debes considerar? En el caso de emergencias sin evacuación, prepárate para tres días. Si hay que evacuar, prepárate para dos semanas. Lleva alimentos no perecibles y de fácil preparación. Además, ten siempre almacenada agua fresca. Piensa que al menos se necesitan dos litros de agua diaria por persona. Nuestro kit debe tener a sí mismo Una linterna o jala LED Radio de pilas o batería Con pilas y baterías para el recambio Un teléfono celular con su cargador Apunte con los números telefónicos de tus padres Silbato, velas y fósforos Una navaja o multiherramienta Un cargador solar o de dinamo Puede ser de mucha utilidad Igualmente, debe incluirse un abrelatas, tijeras, bolsas de dormir, lápiz y papel Y por supuesto, nunca debes olvidar tu cepillo de dientes y una toalla Pondremos además elementos de primeros auxilios Como mínimo, vendas, gasa, suero fisiológico, cinta adhesiva, antibiótico en crema, alcohol gel, crema para quemaduras, paracetamol, protector solar y algodones Y si es necesario, agregar también comida para bebés, entre otros Recuerda también poner documentos personales, fotos del grupo familiar para el caso de búsqueda E identificar si alguien es alérgico a algún medicamento Es importante revisar este kit una vez al año por si algo ha expirado Uff, ya estamos preparados Ahora, estamos más tranquilos